¡Suscríbete al canal! ¿Quién quiere limonado? ¡Bueno! ¿Qué son, mi amor? No sé cómo se llama ¿Quién quiere salsita? ¿Alguien quiere salsita? Como arriba ¡Uh! Bueno Esperá Ah bueno Ahí estaba el plato Chicos Chicos y chicas mexicanas Feliz día de su independencia ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡México! Si te vas a servirte, te voy a servirte un poco más Pómetelo Pómetelo No, ya me serví, me sirves agua, porra Pómetelo, pómetelo yo ¿Cómo va pasando? Yo le regalé los míos a Erick ¡Gracias! ¡Gracias Erick y Chuy! ¡Gracias! 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 ¿Algún otro dulce que me recomiendes? ¡Sí! ¡Este! Camarindito ¿Se puede picar? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo vas a poner mi tuya? De casualidad ¿Ale yo me ingresas? De casualidad se agarro mi pantalon que venía de mi traje ¿No crees que es muy goedka? No Tú te pusiste ese Es tuyo ese A ti no te dieron No me quedaba ¿Yes mam le pongo? Ponte lo de esta en la cama Como? De que colores? Sper chiquito, así rayas No Rayas es de... De Chía Como, es el que traen alguien ahí Este es el lado de la empresa Yo quiero huevitos Yo no quiero de eso, yo también quiero Yo no quiero de eso, yo también quiero ¿De qué son todo esto? Ahora como que nos dieron mucha comida Mariano Abasolo ¿Quién es Mariano Abasolo? Ella, ella es cerveza Ella es cerveza para que quieran No nos van a poner por la tele el grito Qué bárbaro ¿Dónde se hace? ¿Dónde se hace? En el zócalo capitalino ¡Viva los jóvenes que están en la academia! 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 Claro, porque a ti te tocó de mujer ¿Por qué se te fue? O sea, si me trajeron No, no me trajeron Ay, hermoso ¿No te trajeron? No, ni agüicho No, pues me agüicho va a andar Dale, dale, dale La alberca está abierta ¿Me tomas al alberca o qué? ¿Está limpia? ¿Está limpia? ¿Está limpia? Ay, sí, pero ya no me voy a meter No se puede meter Yo tengo un hambre ¿Qué hay abajo? Dariela ¿Se acabó el dulce? ¿Qué haces? ¿Quién es Ronald? ¿Quién es Ronald? ¿Cortés? ¿Cortés? ¿Cortés ni de la independencia? ¿Cortés? ¿Te la bañó, amiga, eh? No, yo no te quería ¿Qué es esta historia? ¿Sabía? Ya no No, es Cristóbal ¿Cuál motivo para morir? Muy bien Bueno, más ¿Cómo se llaman estas canciones? ¿Por una mujer bonita? No, pero qué gente ¿Por un superman? Creo que está en todo todo A ver de ir a charlar con Vamos a remitirnos a la época Con la bella dama Señora ¿Se le gusta algo, señora? ¡Por una mujer bonita! ¿Puedes? ¡Ay, muy bien! ¿Quién es? ¡Hey! ¿Quién es el que canta? ¿Quién es Carmen? ¿Alganzas Fernández? ¡Vete a Guilar! ¡Vete a Guilar! ¡Vete a Guilar! ¡Vamos, guita! ¿Cómo le vas, señorita? ¿Cómo le vas? ¡Ay, muy bien! ¿Cuál es como una paleta? ¡Vamos, ¿qué es el amor que me viene? ¡Vamos, ¿qué es el amor que me viene? ¡Vení, el fuego, vení! ¡Me encanta esa música! ¡Me encanta! Este señor es el hijo de Antonio Aguilar, de uno de los grandes. ¿Está bueno eso? Está lindo, Antonio. ¿Está rico eso? ¿Quién ha comido el ceviche? Yo no. ¿Tú no quieres? ¿Señor? ¿No se lo hagan ahí? ¿Seguro? ¿Está acoplado a la flauta? ¡Ahí! ¡Qué sensual la que da eso! ¿Está rico? ¡Ahora es el filado, ¿verdad? ¿Eh? No hay problema, ¿eh? Bueno, el guicho, su ceviche, no lo quiso. Es la mala de los extranjeros, ¿o qué? ¡Oh, le dame, son manzanas! ¡Oh! ¡Ahora, me loco rico! ¡Está buena la Tari! ¿Me da un canto también? ¿Me da una salsa? Aquí. Ahora, ¿la cabrón? ¿Y qué? ¿Con uno? ¿Tú fuiste lo de dulce? ¡Ay, José Antonio, te amo! ¿Dónde está José Antonio? ¿Lo viste? Me acordé. Ah, chótame. Dame un burlita ahí de él. No, me quebré, me quebré más de ahí. ¡José Antonio, volvé! Vení, rompe un vídeo de entrada. ¿Se alcanzan todavía ustedes? Porque Wichy me da los suyos. Pero sí alcanzan, ¿verdad? ¿Tiene falta? ¿Tiene falta una onda de azúcar? ¿Tiene falta una onda de azúcar? ¿Tiene falta una onda de azúcar? ¡Guélte a mí! Hiperglucemia. ¡Puete paré! ¡Puete paré! ¡Guélte dulces para mañana, para la energía! ¿Te quieres hacer hueá bueno de qué? Es de ají. ¿No prefieres esto? Como niña o chiquita. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! yo me llamo jesús me encanta la música mexicana nos fusilaron por seguirme a mí es el arrojero es el arrojero